Ahí va Tome las manitos de acá para allá No, 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 no No, 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 no Las exigencias de nuestro excelente público Suena la potencia que ha visitado la música Anderson Arellas Solo te pido un momento Un minuto nada más Tal vez todo sea cierto Y te voy a aconsejar Quiero que tu melodía No dejes lo escuchar Si ya estás comprometida Tú no debes empezar Comprometida estás Y no Y no es correcto entender Que estés con otros y le entregues tu cariño Si tú ya tienes un amor comprometido Que estés con otros y le entregues tu cariño Si tú ya tienes un amor correspondido Te voy a aconsejar Respeta Y no es correcto entender Y no es correcto entender Y no es correcto entender Que estés con otros y le entregues tu cariño Si tú ya tienes un amor comprometido Que estés con otros y le entregues tu cariño Que estés con otros y le entregues tu cariño Y no es correcto entender Y no es correcto entender Y no es correcto entender Que estés con otros y le entregues tu cariño Si tú ya tienes un amor comprometido, que te conozco y le entregue tu cariño Si tú ya tienes un amor correspondido, que te conozco y le entregue tu cariño Si tú ya tienes un amor comprometido, que te conozco y le entregue tu cariño